O sea, yo no sé, pero yo no sé, yo no sé tú, pero yo no quiero tener a esa gran papá que tú tienes en esa cara, ¿oíste? Y si, para no tener a esa gran papá, tengo que ir a Ignacio por lo menos diariamente, ¿no? ¿Ok? Te hace que te estás sufriendo Oye, sí, o sea, la papá, a veces, Enrique también O sea, depende de la papá, ¿no? ¡Vete! ¡Ya! No te quiero, bro, que sepas eso, ¿ok? Ya, vete, vete Dale, muchachos, se me cuidan ¡Ya! Te quiero, bro No te quiero mucho, ¿ok? Ya, bro, vete, por favor Bro, porque no puedo encontrar carbón, gente, porque no sé cómo encontrar carbón